Son marinas, rodas, a forza, y navegó la belleza de un supremo Criador. Son marinas, rodas, a forza, y navegó la belleza de un supremo Criador. Como él aprendo la verdadera alegría, cantando la sabiduría de un supremo Criador. Vamos a agradecer la verdadera disciplina, siempre chica con placer. Vamos a agradecer la verdadera disciplina, siempre chica con placer. Él la rescata, a forza, la voluntad, y come la libertad, y para escoger. Él la rescata, a forza, la voluntad, y come la libertad, y para escoger. En cada momento hay preciso escoger un camino a trillar. En cada momento hay preciso escoger un camino a trillar. Amén. 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 Amén.